Vamos a cantar Es porque escuchas cuando yo cantamos Para exaltar tu nombre Amamos todo de ti Cielo y tierra te adoran Los reinos se rinden Hijo de Dios tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Tú eres quien nos liberta Tú eres la luz que guía Como fuego al miente Hijo de Dios tú eres porque Tú eres porque Divino soy Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Al regreso porque escuchas cuando yo cantamos Los panes de quinceañero Aquí están Ahorita le vamos a entrar Porque ya la boca de él ¿Cómo estás? Si no se ha registrado Tiene que tener uno de estos Miren Si no te pones a diesta Olvidate Olvidate O sea a mí me pasó O sea a mí me pasó A los pastores que tienen A los pastores que tienen Y así le dijo a la esposa Si no te pones a línea Y le dijo Y miren pues Miren pues Parece quinceañero No pastor Antes estaba más Cholotón Rebajó bastante Si Ya la recupero Ya la recupero Si colegas Y comiendo sándwiches de quinceañera Y comiendo el lombo Si miren Si miren Con mocha o sin mocha Con mocha o sin mocha No es que el hermano No es que el hermano El otro lo vi el otra vez Vendí elote hermano Entonces el hermano Me llevó una caja de elotes Pero el hermano No sé dónde los fue a traer hermano Porque cada vez que yo pelaba No Cada vez que yo pelaba un elote Un gran gusano Ya cocido Entonces yo le dije Y los hermanos Y yo empecé Los elotes Los elotes Y ellos los hermanos Y me dice hermano yo quiero un elote Y entonces ya les decía yo ¿Lo quiere con gusano o sin gusano? Con gusano Con gusano Con gusano Con gusano Con gusano Bueno voy a hacer un live ahorita Porque tenemos que darle gracias A la esposa del hermano Sergio Por los años ¿Qué tal? Está rico Está bueno pa' Está bueno Ahora Yo sé que ella tiene como Hay un nombre Pero cuál es el nombre Que ella va Miren Es que todos conocen a mi esposa Por Suleyma Pero yo digo Que tengo otra mujer Que se llama Gloria No Ella se llama Gloria Se llama Gloria Hernández No Gloria Suleyma Porque ella se llama Gloria Suleyma Todos los hermanos Algunos de ellos Ella se llama Suleyma Entonces cuando le digo No es que la hermana Gloria ¿Quién es la hermana Gloria? La otra La otra La otra Entonces Entonces ¿Qué conoces? ¿Qué conoces? ¿Qué conoces? ¿Qué conoces? ¿Qué conoces? Hermanos Aquí estamos Disfrutando De unos riquísimos Sandwiches Que le llaman De quinceañera En El Salvador Y aquí vamos a ver Hermano Sergio Usted es el trabajo de los sándwiches Primero Primero Démosle gracias A ver Un aplauso Gracias a la hermana Gloria Le tomando los sándwiches Y a la hermana Suleyma que le ayudó Y a la hermana Suleyma que le ayudó Muchas gracias La verdad que estamos Vintiendo hoy Pero Desde ayer mi esposa Como el de Gran Nosotros le llamamos Sándwiches de Quinceañera Porque En cada quinceañera que está en El Salvador Esto son los sándwiches Son sándwiches de pollo, que traen ensaladitas de repollo. Este Gabrielito. ¡Wow! Esto siempre lo ha preparado y está muy difícil. Gracias, hermano. ¡Felizio! Saludos. ¡Fuante! 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 Bueno, estamos... nos estamos dirigiendo para la... para la cabaña, ¿no? Estamos aquí en Victory Ranch, Moreno Valley. ahorita vamos a llegar a la... al área de las cabañas. Está... un poco fresco la noche. Está rico de clima, la verdad. arriba. Eso es un rato en 수도... hola como estamos estamos en el super ultra mega campamento a un retiro especial de un lugar especial aquí estamos en la montaña del cine y el cine y ahorita vamos a ir a verla la cabaña exacto vamos a ver dónde vamos a ir a dormir así que quiero ver aquí en la bajada qué tal estamos grabando un videito aquí hermano esta ya está ocupada ya está ocupada esta ok vamos a ir a ver más de las otras tenemos que buscar donde está el vacilo buenas cuántas están ocupadas aquí cuántas están ocupadas aquí hay dos para ti más gracias hermano un campamento sin usted gracias gracias si quieren juntarse con los roncones aquí es ustedes roncan aquí damos cursos intensivos con el hermano Cardona, cuando venía en los años anteriores ese hermano sí, que cada vez que él roncaba así un bollo en el pecho pues ahora me dejó de su sustituto vamos a ver a dónde si quieren aquí hay vamos a chequear esta es otra el hermano este que vive allá también ahí se va a olvidar Fernando ahí anda no, no vino no vino no vino siempre hemos sido compañeros siempre viene sí pero oye ¿por qué sabes de agricultura y de maduría? apágame esto porque ya tengo frío claro ¿qué? en la salve ya Alexa apáguela que bárbaro yo creo que este era sí es inteligente vamos a ver el otro vamos a ver el otro a ver quiénes están cuando sea grande de verdad ¿qué tal hermano? ¿qué tal? nada más andamos viendo ahorita a ver dónde nos quedamos hola hola ¿cómo estás? que lo bendiga ¿cómo estás? ¿mucho gusto? realmente hermano excelente pero porque están durmiendo si vamos a hacer vigilia ¿ahora? 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 perfecto ok ok que bueno es esta está haciendo frío con ese ventilador eh está haciendo frío vamos a pararlo está haciendo frío vamos a pararlo está frío está frío está frío es 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 ¿ahora? ¿tú lo conectas aquí? no sé ¿todo ahí hay uno? eso que sí es porque eso es que importantísimo es lo más importante oh aquí está la cámara que estamos hablando esa es la ya la agarraron ya la agarraron ¿cómo está el muero de la vandega? yo lo dije la agarró de la vandega yo lo dije vamos a estar traiendo las cosas ¿trajo cobijas hermano? sí ¿la había pasado no trajo? cobijas ah ¿la había pasado no trajo? creo que no empezaron no nada no me trajo no 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 ya aquí no son exactamente las así que la mañana hay que fijarse donde no va caminando porque la otra vez que vine había una salió una serpiente en el camino en este en este en este en esta recreación área de recreación la es un 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 Este es el área de la comida. 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 ¿A dónde va tu iglesia? ¿A dónde está yendo tu iglesia? ¿A dónde va tu iglesia? ¿A dónde va tu iglesia? ¿A dónde va tu iglesia? El Papa Francisco dice, La iglesia hoy en día está viviendo de una manera encerrada en sí misma, paralizada por los miedos y sobre todo dice, demasiado alejada de los problemas y sufrimientos que el mundo atraviesa. ¿A dónde va tu iglesia? Ah, se me vino Gedeón a la metro. Se me vino inmediatamente Gedeón. Se me vino hermano Elías. ¿Cómo? ¿Cómo? Se me vinieron varios líderes como Jeremías también, que se asustaron hermano. Yo creo que la iglesia está asustada, por supuesto, que si asústese, eso bueno, ayuda al corazón. Es un buen susto. Alguien lo asustó, eso es bueno, eso dicen los doctores que o hace dos cosas, o paraliza completamente su corazón, o simplemente le da más vida porque bombea más sangre y usted se siente más liviano cuando salimos a correr. Bueno, la iglesia está asustada y reflexiona de esta manera, ¿verdad? Dice, prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle. No una iglesia que esté acomodada. ¿Cuál es el lenguaje de estos días hermano? No, mi iglesia, ¿qué dijo nuestro pastor ayer Luis? ¿Verdad? No, la iglesia dice, ya no viene a las instalaciones, sí está por online. Yo por eso he quitado los online. Y claro, eventualmente lo pongo. Porque yo sé que hay gente escuchando. Pero la iglesia es a costumbre. Me dice, aquí no estoy oyéndote con mi taza de café y mis cháenzas. Imagínense. Si un líder como este, de esta magnitud, está preocupado por la iglesia. ¿Cómo debemos de estar nosotros hermano? Que estamos viendo que nuestra iglesia no quiere avanzar, ya dejó de evangelizar, ya dejó de invitar, ya dejó de tener esa comunión. Porque la comunión no es a través de su casa. Ahora el pastor tiene que ir a la casa para tener comunión. Imagínense usted, ¿a dónde hemos llegado? No, no, no es así la ordenanza del Señor. Y está bien hermanos, está bien. Perdí a mi tío, ahora con la pandemia. Sergio Osorio fue el que mi papá nos abandonó cuando yo tenía seis años. O sea, no reconozco una figura paterna. Entonces mi tío, cada vez que nos portábamos mal, nos mal llamaba y no entendía por qué mi tío tenía tanto interés por nosotros. Y siempre me dijo, mira, no vas por el camino correcto, necesitas esto. Siempre fue ese padre, ¿verdad? Tras bambalinas, ese padre que estuvo cuidando de mi familia, ese padre que le pasaba dinero a mi mamá por detrás, ¿verdad? Para decir, por favor, comprele zapatos, porque mi mamá no podía ni comprar los zapatos. Pero de repente aparecíamos con un par de zapatos, acomodando. Y fue este hombre maravilloso que Dios Osorio. Ahora para la pandemia, el primer año hermanos, se lo lleva al Señor. Batallamos por 20 años persiguiéndolo para que aceptara al Señor. Cuando vino al Señor, fue un hombre maravilloso. Le sirvió, sirvió a su familia, sirvió a la comunidad. No paraba de hablar del Señor. Y usted puede preguntar, y la familia igual, hermano, se preguntaba, ¿por qué mi tío? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué mi abuelo? ¿Por qué mi tío? ¿Por qué mi amigo? Una persona ejemplar, una persona que, ¿verdad? ¿Por qué no te llevaste ese montón que está en la cárcel, en prisiones? A esos te hubieras llevado, asesinos, malos. ¿Alguien tiene la respuesta, hermano? No, 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 suya, bíblicamente. Porque el Señor dice que vino. ¿Por quién vino el Señor? Oh, por los pecadores. Gloria al Señor, los que ya caminamos. O sea, que en otras palabras, usted está listo, hermano, listo. ¿Cuántos estamos levantando la mano? Ya voy, Señor. Solo, amén, hermano. Gloria al Señor, porque usted ya está listo. Pero hay mucha gente que no. Entonces, ¿verdad? Yo mandé un texto ahí un poco fuerte a mi familia, porque estaba mi hermano, inclusive hasta pecando delante de Dios, cuestionando a mi Señor. No es posible que cuestionemos a Dios. Y claro, ¿verdad? Uno como pastor entiende que el dolor nos lleva ahí. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo nos estamos parando? Y esta mañana, en este devocional, solamente quiero poner a usted que no se nos debe de olvidar reflexionar acerca de la luz. Porque, ¿qué significa la luz? Y ahí es donde viene esa... Vamos a profundizar un poquito, ¿verdad? La luz tiene que ver, hermanos, con esa esencia realmente ¿Cómo te hizo el Señor? Porque dice que somos imagen y semejanza. No se te olvide. Tú ya eras luz. Por eso el término ayer, hermanos, alguno pensó que hay que brillar con su propia luz. Se oyó muy, ¿verdad? Muy egocéntrico, hermano. Pero no. Es que así somos. Desde el principio, hermano, somos así. Somos luz. Porque somos, ¿verdad? El Señor no nos hizo temporalmente. El pecado fue el que nos dio temporalidad. Algunos 30, 40, 60. Otros llegan a 80, ¿verdad? En su vejez. Y los que pasan de 80, bueno, dile gracias a Dios. Si usted ya pasa de 80, pues ya es un privilegio. En estos tiempos, allá por los 80, ver a nuestros ancianos llegar a 90, 104, enterar a mi abuela de 104. Ah, eso era lo malo. Pues ya no. Voy a llegar a 70, hermano. No, y anda respirando. Dale gloria a Dios por eso. Ahora, la luz tiene que ver con esa esencia de lo que es el ser humano delante de esa creación. Eso es lo que debemos de entender. ¿Ok? Cuando nosotros empezamos a caminar sin fe y sin esperanza, esa luz básicamente se va apagando. Tuve la oportunidad de trabajar en una comunidad peligrosa, muy peligrosa en El Salvador. Y entonces, hablando con quien se le conoce como un palabrero en El Salvador, es aquel, ¿verdad? Que llegó ahí por las muertes que él ejecutó. O sea, cuando usted escucha a alguien que es palabrero, es porque mal, nada más ahí. Muy bien. Entonces, y preguntándole, ¿verdad? Porque yo tenía una tesis en ese sentido, ¿verdad? Si el malo tiene remordimiento. Y me dice él, pastor, sí. Claro que sí. ¿Me duele? Yo juro cuando mató a alguien. The pool is up there as well. Make sure you put sunglasses. No food is inside the pool area. So we'll have snacks for you guys outside the pool. Ok. There's 26 kids. Hay una guardia de luz, pero tienes que pasar una prueba de test para ir en el pool. Solo hay 25 niños, así que Sofía va a sacrificar y no va a ir en el pool. Así que todos los niños van a ir en el pool. Si no quieres ir en el pool, déjame saber. Y nos pueden ir en el pool. Así que puedes estar en el pool o en el pool. O en el pool. Tal vez en tu cabina, no sé. A las 3, es donde necesitas atención. El pool, el pool es de 1 a 3. Así que hay dos horas en el pool. Pero a las 3, es de archería. Así que antes de irse, te vas a ir a través de nuestro pool. Y en el whiteboard, No hay que probar el tránsito. ¿No había? No, no estás haciendo archería en tu baile, así que necesitas cambiar. Así que si estás en la archería de 3 o'clock, salga de la pool antes, shower y cambiar. Después de la archería, es hora de libre. Así que si no estás haciendo archería, puedes estar en la red room, y nos podemos dar a todos y a todos y a todos. No hay que probar el tránsito antes, ¿ok? Si se tienen archería. ¿Construir un mensaje? Ayer, ¿está bien? De los 3 años de hoy. De los 3 años. Estamos a punto de ganar la guerra contra los fríos. ¿Estamos a punto? 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 ¿No? ¿Estamos a punto? ¿Estamos a punto? La mamá llorando pero también. ¿Estamos a punto? ¿Estamos a punto? Están llorando porque no están estorvando porque es un movimiento morrego. ¡Sí, sí! Si, si... ¿Estamos a punto? Las cortillas del pobre. El trabajador si Ellos no hayan donde los ricos Al final No son tan ricas No pero la vez pasada la última campesita Es todo El barrio está encerrado No sé que lo que no No se la 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 ¿Pero qué está bien? Ellos están muy bien ordenados Los barrios Los barrios Lo tienen bien Me está perdonando Llorando Llorando Se dice que se arrepientan Y que no se que Mira aquel como te tiene ¿Cuánto llora la batería? Grabando el sol Ya está Pues Sam, Diana, ya está en la cabina Si quieres ir a la cabina Puedes empezar a caminar por ahí ¿Está grabando o no? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿Quieres estar con su pastor? Claro. ¿Para qué? Ya suéltalo. ¿Para qué? Ya suéltalo. ¿Para qué? Piense en la sierva Piense en la sierva Piense en la sierva Ok, same thing, one more and then you can do the rest He got the style, he just got it Bullseye Ok Piense en la tóxica Piense en la tóxica Piense en la tóxica Ahora, 30 centímetros El elbow, nice and high El hermano le tiró al otro A la lámina Ya me voy a la lámina A la otra vez Now, don't Don't tip your hand when I want you to do this Música 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 en este lado en este lado a la derecha en el lado en el lado en el lado abajo abajo para acá en el punto 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 ¡Aca abajo! ¡Más abajo! ¡Tome! ¡Déjame! ¡Muchísame el cabal en medio! ¡Muchísame el aire! ¡Muchísame la chicha! ¡Por eso apuntarle más abajo! ¡Está viendo el topo! ¡Muchísame la iguana! ¡Está lista para visitarte! ¡Ya cayó uno! El círculo Tu viste el círculo, ¿verdad? Estás muy arriba jajajaja todo grabado no, no sabes cual es el problema no me haces terminar ya después que le faltan una flecha y así puede hoy sí el actor de que el tecito tenía en reverso a la vez un poquito más de rosa le pega la lámina se lo tenía en reverso se lo tenía en reverso ah apuntar más abajo yo no apuntarle abajo de donde estás apuntando apuntar más abajo calcular lo que es para abajo ya está ya está esto va a ser diferente es mucho más así que algunos de ustedes en la próxima ronda no no es que ya le iba a pegar al pajarillo que iba a hacer no no cierre los dos ojos jajajaja cierre los dos ojos me muero si se bajan pájaros no 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 vamos a intentar saltar en el trampolín a ver qué tal nos va vamos 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 aquí 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 y otra vez dos 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 tres dos dos ¡Gracias! 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 Precioso Hijo de Dios Si me toca la hora Me toca la hora Precioso Hijo de Dios Quiero levantar a ti Más vamos a Dios con Jesús Míralos con Señor Y llenas mi lugar con tu presencia Y has de ceder tu poder A los que estamos ahí Creo en ti Jesús Que lo que harás en mí Creo en ti Jesús Que lo que harás en mí En mí Que recibe Música El Rey de Gloria El Rey de Majestad Conmueve el mundo Con su estruendo Y nos asombra Con maravillas El Rey de Gloria El Rey de Majestad El Rey de Majestad Ahora libre soy Jesús Te adoro Por lo que hiciste en mí Pusiste en orden Todo el caos Nos adotaste Como tus hijos El Rey de Gloria El Rey de Majestad El Rey de Majestad Oh El Rey de Majestad El Rey de Majestad El Rey de Gloria Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida viste ahí Y ahora libre soy